Hola a continuación, recién expliqué la clase Awakened del Ranger, ahora voy a explicar el Celeste Larro. Tenemos 8 habilidades para utilizar, 4 de daño, 3 que son como habilidades que cada vez que estén disponibles o las puedan usar, o mantener usándose, las vamos a tener, que son como los buffos. Estas son parte de las buffos de todas las clases de rango, así que no las voy a mencionar. Una me da simplemente por la crítica y la otra velocidad de ataque y más puntería, para tirar los golpes. Y esto es una habilidad de supervivencia, cuando estemos por morir o necesitemos recuperarnos o escapar, nos tiramos esto, nos volvemos invisible, ganamos velocidad de movimiento, 40% es muchísimo, y nos vamos a ir curando mientras somos invisibles. No tiene más. ¿Cómo se usa esto primero? Primero debemos tener esto siempre activo, nos va a conseguir MP, es bien sabido, nos da daño básicamente, y efectos distintos a las habilidades de daño. No tiene más, casi todas las clases son así. Esto, cada vez que podamos usarlo, lo vamos a utilizar, nos va a dar una fuente de Attack Speed, y va a hacer que nuestros ataques hagan bonos de daño. No sé muy bien cómo funciona, pero simplemente hay que utilizarlo, es una fuente de daño. Y esto es para invocar un dragón. Déjenme leer lo que dice, invoca un Holy Dragon para pelear a tu lado. El nivel del dragón dependerá del nivel de la skill con la que coincida. Mientras el dragón Holy, que es este, esté vivo, el caster, recibe a 10% de daño físico. En este caso yo tengo, creo que, un talento certificado, después lo muestro, que me da otro 10% de daño físico, peatac, en vez de 20% sería, y aparte muy Speed. Bueno, aquí lo he mencionado. Y si el dragón además está atacando, o sea, aparte de estar invocado, se pone a atacar a un boss, por ejemplo, o un jugador, lo que sea, principalmente voces, va a tener un 50% de probabilidad de reducir el daño físico y mágico durante 5 segundos. Esto no aplica para vos. Me corrijo. Esto no aplica para vos. Es para matar jugadores, principalmente. Aunque dudo que este esté lo suficientemente vivo para matar a un jugador. Pero bueno, ahí lo dejo. Nunca viene de más algunos plus. Entonces, básicamente, siempre que se lo muere el tigre, o sea, perdón, el tigre, el dragóncito, lo volvemos a invocar y ya está. Siempre que tengamos MP disponible esto, si o sea activo, y esto cada vez que lo podamos usar, un activable, se utiliza. Cada vez que esté. Y simplemente tiramos 1, 2, 3, 4, 1. Bueno, me estudiaron, perdón. No puedo usar el 2. 1, 3, 4 sería. 1, 2, 3, 4. Y sería así como se juega esta clase. ¿Qué hace el 1? Básicamente incrementa el daño recibió que va a recibir el boss y le baja la... No, perdón. Incrementa el daño recibió del boss en un 30% o del jugador. Creo que eso es lo que hace. No sé por qué no se aplica. Ah, es para el siguiente ataque. Creo que se consume con el básico que le pego. Pero bueno. Simplemente no va a incrementar el daño de los básicos de las habilidades que utilicemos después. ¿Qué hace el 2? Aparte de hacer daño... Hace daño en línea recta, 36 metros. Desarma a todos los enemigos durante 5 segundos. Y esto no se puede limpiar, o sea, no se puede quitar el debufo. O sea, si yo desarmo un jugador, significa que, por ejemplo, hago como que no tuviera arma. Es como que no le deja usar la estética de su arma, entonces está pegando muchísimo menos con los puros daños base. Pero no tiene efecto en monstruo esto. Y dice que se arma enemigo, significa que pondrá su ataque melee. Especifica exclusivamente que solamente para el arma melee. O sea, espadas, garrotes, mazos, club, cosas así. Sexto. No las armas de rango o de mágicos como tal, creo. Entonces le bajaría su ataque en 0 a los jugadores. ¿Qué hace el 3? Bueno, aparte de pegar en un área de 15 metros, desde donde pego. Pega como en un círculo. Baja la move speed, menos 10%. Hasta 5 veces se aplica. Por ejemplo, 1, 2, hasta llegar a 5. Es el menos 50%. El 4 lo que hace es, tira un veneno, aparte de hacer daño. Un veneno en un área de 15 metros. A todos los enemigos que estén. En base al 25% de nuestro daño de perforación. ¿Ven? Ahí le tiró un venenito. Y esta, como expliqué anteriormente, cuando queramos escaparnos, resetear un... Bueno, obviamente si nacemos invisibles se va a resetear el boss. Hay que tenerlo en cuenta. La habilidad es que no es invisible, reseten a los boss. Esto es para escapar, no especialmente de PvP. Porque si le usan mientras matan un boss, creo que se les va a resetear. Así que, cuidado con esta habilidad. General, toda habilidad que hace invisible es para PvP. Miren, nacemos invisibles. Corremos más rápido. Obviamente se va a resetear el boss porque ya no nos está viendo. Pero como está invocado el tigre, de momento no ha perdido el agro. El agro es como la tensión. Pero quito el tigre y... Si no hubiera estado el tigre, se hubiera resetear el boss, lo más probable. Y aparte de curarnos, corríamos más rápido. Bueno, voy a resetear el boss. Certificado tal cual. Daño, daño, daño. Probable de crítica. Ahora, si nos falta daño crítico, para el 3.0 ponemos este o este. Esto es para pegar hit doble, los básicos de habilidades. Más de velocidad que los básicos. Y no tiene más. 10, 5, 10, 1. 10, 5, 5, 5, 5, 10, 1. 10, 5, 1. Y 8. Todo esto de acá arriba es lo último que debieran poner. Es lo último. Aproximadamente con una clase nivel 100, 115, 110. Ya tendrían para todos los puntos principales, que son todo esto de acá y todo esto de acá. Lo de abajo y lo del medio. Estos últimos de acá arriba son al final. Sobre todo esto. Al final, estos 8 puntos. Si les sobran un punto, lo pueden poner en grid ms. Porque no podría poner ninguna otra arma, de momento. Pero bueno, lo dejo así de momento. De momento. Y así es como se juega esta arma, el Celeste Larro. La build prácticamente es la misma estándar para todos los DPS físicos. Y así es como se juega esta arma, el Celeste Larro. Vamos a ir. Gracias.